Vengo levantando polvo Nomás se nublan las brechas Atravesando los cerros Para llegar a la meta Como vivo en el peligro Me blindé la camioneta Las placas que me cargaba Ya no me sirven de nada Mejor traigo en la guantera Fajos de cueros de rana Por si alguien me entretiene Se haga el ciego y no vea nada En la sierra de Guerrero Me inicié en el movimiento Como trabajo solito Mi ganancia es cien por ciento Con el vino y las mujeres Muy seguido me divierto Y un saludo Y un saludo para toda la gente De Tierra Caliente Esto es pura banda La calenteña compadre Ya hubo cambio en el sistema Y no hay arreglo como antes Pensando que acabarían Con todos los negociantes Mientras ellos se relajan Yo me voy por otro viaje He cruzado los estados De Guerrero a la frontera Por las brechas y caminos Esquivando las charqueras Para cuidar el encargo No me ven por carreteras Soy el ahijado señores Por un tiempo estuve ausente Esperando se calmará La revuelta de las gentes Como me asignaron plaza Aquí me tienen presente